Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rebobina la serie, donde todos los domingos nos damos un masaje al cerebro recordando, rebobinando una serie del pasado, con mi querido Antonio Vasco y mi querida Adriana Montt. Pero ¿por qué tú estás hablando así? Porque todavía no me he puesto mis anteojos, que son los que me dan el poder de la voz, para hablarles de un personaje que era más... Más veloz que un cohete, más rápido que la luz. Ningún matamoscas puede matarlo y el papel engomado no lo atrapa. Ningún aparel lo detiene. Se ríe de los insecticidas. Es... El Intrépido Volador. De esta comiquita vamos a hablar y con ella vamos a cerrar el ciclo de episodios dedicados a personajes que utilizan anteojos. Gracias, por supuesto, a nuestra querida gente de High Vision Optical VE, que son los creadores de estos cristales que nos permiten ver mucho más allá, porque nosotros somos GX7. Pero además, el Intrépido Volador le daba poderes especiales. Totalmente, las antenitas, ¿te acuerdas? Así es, claro, ya vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes. Este programa es presentado por... Rotula tu arte. Mia by Freshnet. Fanático Estudio, el mobiliario para fanáticos. Firlois, English as a Life Project. Go to Shop, la comodidad de tenerlo todo. High Vision Optical Venezuela, somos GX7. Y luego de darle siempre la bienvenida a nuestros patrocinantes que episodio tras episodio nos acompañan, por supuesto disponemos a arrancar, pero primero vamos a brindar, ¿verdad? Claro. Con Mía, que es Mía, que es tuya, que es nuestra, que es de toda Venezuela. Pero hoy, hoy, ¿qué estamos tomando? Hay un tinto de verano, nuestros vasos rotulados, Rotula tu arte, nuestras chicas de Rotula tu arte, que siempre nos preguntan, ahora que viene la Navidad, ellas son una excelente opción para esos regalos personalizados. Claro, es buena idea. Tú siempre eres brillante, brillante, siempre con esas buenas ideas. Y por supuesto, con nuestras cotufas de... Go to Shop. Go to Shop. Aquí también podemos brindar nuestra mesa de Fanático Estudio, que pronto ya la vamos a cambiar. Sé que nos han dicho, llevan tiempo con la mesa de Lego, pero es que esa mesa es de Adriana, entonces siempre está aquí, así que pronto la vamos a cambiar. Pero tenemos cosas bellísimas. Pero además, queremos darles las gracias también a... Miren qué bello esto. Miren qué bello nuestro hoodie, nuestro suéter. Como está tu manga. Miren qué bello, rebobina la serie. Pero si ustedes quieren uno así, llamen a Gaby Stoff. De verdad que hace cosas bellísimas. Franela, suéter. Otra excelente opción para esta Navidad, personalizar esos regalos, ser diferente, yo creo que eso es lo importante. Es más, yo vivo y crecieron las bolsas. Parecemos Pintinela, decías tú. Ay, sí, pero te he hecho coger. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que siempre te ibas con él y no era verdad. ¿De acuerdo? Más de todo. Bueno, pongámonos serios. No, serio, serio, serio. El Intrépido Volador, una comiquita que yo descubrí, haciendo la investigación, la verdad que no lo recordaba para nada, pensaba que era una comiquita independiente, formaba parte de El Monstruo Milton, ¿te acuerdas? Pero espérate, ¿cómo no me voy a acordar de El Monstruo Milton? Sí, yo me acuerdo, pero sabías que eran la misma... No, yo tampoco sabía, porque era como, la principal era El Monstruo Milton. Y al terminar, había como un sketch de El Intrépido Volador, El Monstruo Milton, su querido servidor, además que era como... ¿Qué era más bueno? Porque se le había pasado el corazón, la bondad. La bondad. El Intrépido Volador, 1965 a 1968. 68, solamente 26 episodios, súper, súper cortita, pero por supuesto marcó un mito en la memoria de todos nosotros, porque además recordemos que venía a ser como una competencia de la hormiga atómica que habían dibujado, habían creado a Ana Barbera, la señora Ana Barbera, como decía Adriana. El señor Ana y el señor Barbera, no eran las señoras Ana Barbera. No. Eso era el serio de Chiquita. Exacto, y entonces El Intrépido Volador venía a ser como un poco esta competencia, que, bien, era totalmente diferente, porque la hormiga atómica siempre estaba haciendo ejercicios con sus pesas, en cambio, El Intrépido Volador tenía... Era una mosca, además. Exacto, era una mosquita que cuando no tenía sus lentes, que era la que le daba el poder, era una mosquita con un look como muy campesino, ¿verdad? Se usaba como un sombrero de vaquero, tenía esa vocecita que imitó a Antonio al principio, así, así, bajita. Y cuando se ponía los lentes, era lo que le daba los poderes, entonces se le cambiaba la voz, las antenitas, que eran así, se le unían en una sola. Y se le hacía como una especie de átomo, su traje rojo, con la F, porque la F era, porque en inglés, Fairless Fly, que era, digamos, la doble F. Que era sin miedo a volar, sin miedo, era intrépido, era volar. Exactamente. Pero, ¿y dónde se cambiaba? Ah, porque así como la Mujer Maravilla daba vueltas, y se cambiaba. O Superman se quitaba los lentes y ya, él se tenía que cambiar. Se introducía dentro de una cajita de fósforos, donde ahí guardaba sus lentes, y era además su casa. Y allí, entonces, claro, adquiría todos esos poderes que lo hacían invencible, y luchaba contra unos villanos que también eran unos personajes muy divertidos. Muy divertidos. Para mí era lo que más me gustaba. Ah, ¿te gustaban más los villanos? Claro, a mí me gustaban más los villanos, porque eran de, era así como el corre camino que todo le sale mal. Vivían en el Tíbet, en la montaña del Tíbet, era el doctor Gufi, Gu-fe-e, entonces, pero se pronunciaba Gufi, y su secuaz ayudante, Gun-ho. Entonces, ellos siempre estaban... Se estaban buscando al intrépido volador. Al intrépido volador. Porque querían acabar con él. Eran como unos mandarines, ¿no? Sí, sí, sí. Con las uñas largas, los bigotes completamente. Pero querían acabar con él, porque como se querían apoderar del mundo, y el intrépido volador se los impedía, pero muy divertido, a mí me encantaba. Pero habían otros personajes, habían otros personajes. Claro, habían los amigos, así como Superman tenía a Luisa Leña, a Jimmy Olsen, el intrépido volador, también tenía a sus amigos, que era una mosquita hembra, que era flora, que vivía en una azucarera, ¿te acuerdas? Las que era como se reunían allí muchas veces, una azucarera toda rococó, rosadita, y tenían también un amigo. Pero él estaba enamorado de ella. Claro, él estaba, el intrépido volador, Hiram, que era como se llamaba él, en la identidad, cuando no era el intrépido, estaba enamorado de Flora, pero también estaba Horsey, que era otra mosca macho, que rivalizaba un poquito con el intrépido volador, por el amor de Flora. Pero eran amigos todos. Sí, 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 eran los tres que siempre como compartían. Pero por ahí, yo creo que tú le diste algo, pasa que no encontramos nada, y si ustedes lo saben, por favor, escríbanos y nos dicen que había otra mosquita. Sí, como la insecta, se llamaba la insecta voladora, que era como la que rivalizaba un poquito con Flora por el amor del intrépido volador, pero no conseguimos nada. No, yo creo que él le montó cacho con ella, pero la verdad no podemos, ese chisme no se los podemos decir, asegurar, porque no lo sabemos. Si ustedes saben, por favor, escríbanos aquí y nos cuenten. Nadie sabía, yo creo que Flora tampoco sabía, que eran la misma persona, pero lo que sí sabían, o que creían, eran que eran muy amigos. Jairan y el intrépido volador, que eran amigos. De hecho, en uno de esos capítulos que pudimos ver hace poco, donde el doctor Goofy creyó haber atrapado al intrépido volador, porque lo agarró en la caja de fósforos, y resulta que no estaba el intrépido volador ahí, estaba afuera, pero cuando lo fue a aplastar, a enterrar, apareció Jairan y le dijo, yo soy su amigo y yo quiero que me entierren con él. Quiero morir con él. Y entonces decidió. Claro, lo que él quería era volver a colocarse los lentes. Estaban dentro de la cajita. Estaban dentro de la cajita de fósforo, y agarrar y poder tener todo su poder. Esto al final lo que era era una sátira de Superman, de la serie, que ya también conversamos aquí en Rebobina la serie, porque fíjense que recuerdan que la intro de Superman era, arriba en el cielo, es un ave, es un avión, es Superman, etcétera, etcétera. Aquí, pues, obviamente lo que decían era, más veloz que un cohete, más rápido que la luz, ningún matamoscas lo puede matar, el papel engomado no lo atrapa, ninguna pared lo detiene, él se ríe de los insecticidas, era como un bobo. Me quedé así, todos los días. Bueno, es que si no lo decías, sí se me olvida. Está bien, está bien, está bien. Dilo tú a ver ahora. No, ya, ya, lo siento. No, pero no te lo sabes. Claro que me lo siento. Más veloz que un aerocomotor. Sí, ven, yo sabía que iba a pisar el teine. Bueno, no importa. No importa. Volviendo a la seriedad. Entonces, yo me imagino que crearon esta comiquita para dar un poquito de risa y hacer la comparación con Superman. Algo muy simpático que también logramos investigar. No has parado de reírte. Yo, tranquilo, tú sigue, yo estoy ya. Y es que parece ser, no lo pudimos corroborar, que la persona que hacía la voz, tanto de Hiram como del Intrépido Volador, también hacía la voz de los villanos, de Flora, de Horst. O sea, era una persona baratísima. Eso salía baratísimo. Y esa persona era talentosísima porque mirá que hacía voz. También estaba una mosca feroz, que era otro villano, y un bandido chino. Eran, digamos, pero siempre los más icónicos eran... ¿Cómo es posible que nosotros nos haya gustado, cuando éramos chiquitos, una comiquita de una mosca? Yo odio las moscas. Bueno, porque obviamente era un dibujo... Era bonito. Bonito, cute, kuchi, no sé cómo lo podiéramos definir. Además que él era, cuando se quitaba los lentes, era como una carita, unos puntitos de ojo, y de repente, claro, cogía esa fuerza. Fíjate que también si te pones a ver, había un poco como un trasfondo psicológico, ¿no? De repente, cuando tú te vistes, tú sabes, tú te empoderas, tú te sientes... Claro, actitud, exactamente. Bueno, a lo mejor eso estaba intrínseco aquí y era como un ejemplo que nos daban a nosotros los chiquitos o a los adolescentes. Bueno, y dígame la hormiga atómica. Pero la hormiga atómica... La hormiga es más bonita, ¿no? La hormiga es más bonita, ¿no? El animal, como... Sí. Pero la hormiga atómica usaba como un casquito. Sí, tenía un casco blanco. El sinusa valente. Y él siempre estaba con una mano levantando unas pesas, ¿te acuerdas? Es verdad. Pero cuando estábamos investigando y apareció el monstruo Milton, entonces aparecieron una cantidad de comiquitas que no nos recordábamos. O sea, la pequeña luz... Que ya estamos tomando nota. Sí, estamos tomando nota para poderla... Peliquita. ...recrearlas y comentarlas con todos ustedes. Rápidamente, y cerrando con esto, porque creo que es importante. Fíjense este accesorio, cómo cambia, cómo ha estado presente en muchísimas series y comiquitas y ha sido parte indiscutible y necesaria de los outfits de estos personajes. Dándoles matices completamente diferentes, convirtiéndolos entre una persona de repente tranquila a una persona súper poderosa o a la inversa. Porque aquí, fíjense, que no era como el efecto de Clark Kent. No, no. Que Clark tenía los lentes y al quitárselos era Superman. Aquí no, al revés. Aquí al ponérselos era que tenía los poderes. Así que, bueno, con esto cerramos este ciclo. Lo agradeciendo, por supuesto, a nuestra gente de High Vision Optical V. Si ustedes quieren tener los mejores cristales, que no se les rayen, que tengan protección UV, que puedan tener, por supuesto, esa visión perfecta, los tienen que contactar. Para estar enfocados en la vida. En la vida. Y se adaptan a cualquier montura. Fíjense que aquí Adriana y yo tenemos y les hemos ido mostrando. Son diferentes monturas. Exacto. Pero te quedan bonitas. Vamos a hacer una encuesta. Una encuesta. ¿Qué montura le queda mejor a Antonio? A mí me encanta esta. Sí. Me encanta. Se ve sexy. ¿No? ¿No les parece? Bueno. No lo sé. No, eres como mi Clark Kent. Ay, guau. Bueno, y con esta ropa hoy, me engañaste, me mentiste. ¿Qué te pasa con Pimpinela? Amada Pimpinela. ¿No te gustaba Pimpinela? Esa canción no es de Pimpinela. Claro que sí. No, no, no. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto? No sé. Se llama Me Engañaste. No, yo se le... Entonces, vete, olvida mi nombre. Pero esa sí es Pimpinela. Claro, pero la que yo te digo también dice... Ella le dice, me engañaste. Me mentiste. Me juraste que no lo veías y que siempre estarías. No, no, no. ¿Ustedes saben que Pimpinela es eso, hermano? Claro, qué cosa tan creepy. Es de loco. Porque uno pensaba que eran como pareja. Mínimo, mínimo. Pero bueno, nos estamos extendiendo y hablando de cosas que no tienen que ver con Rebovina la serie. Canal de YouTube, ya lo saben. Síganos, por favor. Y si quieren ver este episodio, compartirlo. Por favor, ya saben, el Inclépido Volador. El Inclépido Volador. No hemos hablado nada así como hablaban ellos. Porque me parece a Oliver. Es verdad. Chao. Nos esperamos el próximo domingo en otro capítulo de Rebovina la serie. Mira, ya te la voy a asustir. Yo fui a buscar arriba para justo saber la frase. Pero esto se está grabando. ¡Corten! ¡Ay, te caíste! Pero eso es barrenla. Mira ahora. Pero ves que era. Esta es una de las últimas. Se están quebrando los cristales de la casa. Pero es que ellos son dramas como Marta Miguel. Él me mintió. Él me dijo que me iba a... Escarlata, me suena. Que era como otra pareja que vestían de rojo. Bueno, supongo. Se llamaban Escarlata. Sí, pero... La casina, ¿desacuerdas de ellos? Dos carlatas. Sí, solo yo. Tenían un tema en una telenovela y todo. Yo me acuerdo. Y una novela que veías solo todo. Que no, que no actúes. Otra vez. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de ese pedacito nada más. Bueno. ¿Quién se acuerda de eso? Escarlata. Escarlata.